Una tradición mexicana que perdura hasta nuestros días es la de los mercados. Comprar en ellos resulta más barato. Hay un trato directo entre el vendedor y usted. Además de que encuentra productos frescos y de gran calidad que llegan de diversos lugares del país. Compre en los mercados de nuestra ciudad y haga rendir su gasto familiar. ¡Gracias!